Johanan ya está listo y los ovnis en los eclipses, uy hay mucho de lo que nos tenemos que enterar Pau Imagínate ya de por si un eclipse siempre va a ser un espectáculo, sea parcial, sea total, sea de luna, sea de sol y que en ese momento además haya una presencia extraterrestre Johanan como estas, que gusto Un gusto, un saludarte al igual que los amigos del auditorio y como bien lo mencionas, el hablar de los eclipses, el hablar de esta presencia de estos objetos voladores no identificados es muy importante porque en México generó una de las oleadas más destacadas una de las oleadas que fue la primera en todo el mundo que se documentó prácticamente todos los días a todas horas en video hay que recordar que en 1991 eran las cámaras grandes no era normal que la gente tuviera, no es normal como ahora, que ya en su celular o que los jovencitos en 1091 no, entonces... No, además fue un eclipse muy documentado porque fue un eclipse total de sol pero que además fue de los de mayor duración en más de 200 años entonces había que documentarlo por todos lados Exactamente, y entonces, bueno, pues algunas de las personas en la zona centro de la República Mexicana que tuvieron en ese momento una cámara de video salieron a la calle para documentarlo y de repente aparecieron estos objetos anómalos que parecieran como disco traemos las imágenes para que toda la gente vaya viendo pero que... ¿cuál es la importancia de esto? La importancia reside en que es un eclipse de las series Aros que se repite cada 18 años así como sucedió en la República Mexicana en el 1991, el 11 de julio así también en el 2009 se presentó en China y se dio una de las oleadas también más importantes sobre el tema de los ovnis quiere decir entonces que quizá las series Aros de estos eclipses tienen una relación directa con estos objetos voladores no identificados ahí estamos viendo estos objetos Sí, claro el clásico platillo vemos en la parte superior que está reflejando con una cierta luminosidad y en la parte inferior se ve de color negro esto desde luego nos da el indicativo de que algo estuvo sobrevolando muchos astrónomos en ese momento dijeron no, se trata de Mercurio, se trata de Venus, se trata de todos los planetas pero el asunto es cuando estos objetos estuvieron dentro de nuestra atmósfera estamos hablando completamente de otra cosa no se puede, esto no se debe ni a ninguna estrella ni a ningún planeta pero lo que sí quedó muy presente en la sociedad en esos momentos fue de que a pesar de que a lo mejor no estábamos acostumbrados a mirar al cielo con ese eclipse nos maravillamos aparte de estos objetos voladores que estuvieron que había planetas, que había estrellas y que había muchas cosas que a lo mejor nunca les habíamos tomado los habíamos tomado en cuenta y a partir de ese momento surge en la República Mexicana un grupo denominado los Vigilantes del Cielo jóvenes que oscilaban entre los 15 a 20 años que se dedicaron a estar videograbando estos objetos cuanta cosa volara el cielo y después los investigadores le daban una interpretación que era eso que estaba allá arriba pero cuando comenzaron a llegar el clásico platillo volador cuando comenzaron a llegar videos de estos objetos esféricos entonces ya estábamos hablando completamente de otra cosa es que si fue verdaderamente una ocasión espectacular pero fíjate que ahí me da... yo tengo una duda, mi querida dejan porque aquí en México, remitiéndonos al eclipse del 91 evidentemente fue toda una franja en la cual se pudo contemplar este eclipse pero todos sabemos que si tú estabas en Brasil que estabas en Argentina ese mismo día no había eclipse porque depende de la posición en la que incida la sombra de la Tierra entre el Sol y la Luna así es entonces realmente en donde volaría un ovni es que viene también persiguiendo ese efecto porque en otros lados del planeta no hay eclipse en ese momento entonces ¿a qué se debe esa coincidencia? puede ser quizá perdona, tenía que hacer la pregunta medio del diablo claro, claro mira, puede ser dos opciones la primera de ellas de que estos objetos estén allá arriba ajá y la única diferencia es de que volteamos hacia el cielo y ahí los vemos ahí los encontramos que es seguramente lo que está pasando en estos momentos no es tanto el asunto de que vaya a terminar el mundo el 21 de diciembre como tanto se asegura con estas cosas fantásticas y extraordinarias que se dicen el asunto es de que la gente está más al pendiente de lo que sucede allá arriba ahora, la otra parte es de que puede ser quizá, y como han asegurado algunos de estos contactados con seres extraterrestres que estos seres están aquí para estudiar y ver de qué manera nosotros estamos interactuando entonces, pues son dos opciones pero yo me inclino más por aquella donde, bueno golpeamos al cielo y ahí estaban estos objetos efectivamente, que en ese momento todos coincidimos entonces se pudo hacer un registro total fíjate que algo que se me hace también muy importante es que en ese momento salieron ¿cómo dicen los observadores del cielo? los vigilantes del cielo los vigilantes del cielo porque entonces también es cuando decimos ¿por qué antes no había tanta documentación? primera, bien lo dijiste no había el equipo segundo no había la costumbre de estar mirando hacia arriba pero sabes también otro factor dentro de esto que estás mencionando que la década de los ochentas en México se le conoce como la década perdida del fenómeno ovni al menos nada más en la República Mexicana ¿por qué motivo? porque llegan los setentas finalizan los setentas y salieron libros, salieron revistas pero ya cuando entramos a la década de los ochentas todo eso que se creó todo lo que se trabajó en los sesentas y setentas finalizó en los años ochentas ¿por qué motivo? porque hubo un gran desinterés como que hubo, no sé como que los investigadores ovni se les olvidó en algún momento que tenían que investigar y que tenían que difundir todo este tipo de cosas entonces los ochenta no vamos a encontrar prácticamente información en México sí hay reportes pero son casos aislados son casos que nadie le dio seguimiento y llegamos hasta mil novecientos noventa y uno y fue cuando ya pues se da el eclipse y se da toda esta andanada de videos y desde luego que también los medios de comunicación fueron un factor importante para difundir todo lo que tenía que ver con este asunto de los ovnis ahora vemos bueno veíamos ahí un objeto triangular un objeto con forma de pirámide que fue grabado en Metepec en el Estado de México por Pedro Hernández y siguen todavía los caza ovnis de aquella generación del noventa y uno siguen todavía la fecha videograbando estos objetos siguen presentándose incluso ayer ustedes me platicaban hace ratito de que habían visto fue impresionante aquí saliendo al estacionamiento de aquí de su casa de repente todo el mundo mirando hacia el cielo y había un objeto ahí arriba que bueno a decir de muchos unos decían que era un globo aerostático pero la mayoría de la gente se inclinó por decir que era un ovni ¿cómo podemos saber esa diferencia? a ver cuenta mira si tenemos una cámara de video empleando el zoom vamos a ver vamos a ver más cosas vamos a ver más detalles pero lo que me llama mucho la atención que durante los desfiles militares siempre se presentan estos objetos ¿por qué motivo? a lo mejor porque les llama la atención pero esto mismo a las dos de la tarde dos y cuarto de la tarde en la zona de Polanco fueron grabados tres objetos igual los vigilantes del cielo se juntaron en un lugar en el distrito federal empezaron a grabar y fueron tres objetos los que lograron captar ellos no sé si sea el mismo que ustedes vieron acá pero lo que sí me queda muy claro es que siempre llama la atención cuando hay un desfile aéreo y de hecho fue una imagen increíble porque de repente veíamos esta esfera en el cielo a una gran latitud y por el otro lado era el contingente de los helicópteros maravilloso en su vez nosotros veías pasar los helicópteros acá y eso realmente sí era de llamar la atención desde luego sobre todo cuando el aeropuerto se suspenden las actividades durante el desfile o sea ni globos pueden haber en ese momento no porque puede provocar un accidente y estamos hablando de que esto no puede suceder ya viste eso ahí tienes otra herramienta no pero qué cosa tan increíble hubiéramos podido grabar pero es tan impactante que luego yo entiendo porque la gente dice ¿cómo no lo grabaste? es que te quedas así de mira en algún momento me enfrasqué en una discusión con un columnista muy reconocido aquí en México donde él me criticaba pero muy fuerte me decía es que tú presentas cosas y siempre son todo movido y se ven ahí cositas y luego medio se ven le digo el asunto es que la gente no tiene por qué motivo saber cómo hacer un encuadre qué puntos de referencia debe de poner en la top o sea eso no o sea tú ves algo en el cielo tomas tu cámara de video o tu celular y comienzas a grabar lo que está allá arriba y no estás pensando ay voy a meter un arbolito para que se vea cómo se va desplazando el objeto no eso no las cosas es más rápido y como tú lo mencionas lo que pasa a ustedes simplemente vieron esa cosa y dijeron o a lo mejor ni pensaron en grabarlo pero simplemente estamos aquí en una televisora y creo que lo que pueden ver que ahí son cámaras y a nadie se nos ocurrió es muy impactante desde que vas a ver qué es esto sí y qué es lo mejor observar el fenómeno estar mirándolo observar todo lo que podamos tener en cuanto a detalles de esta aparición o la otra grabarlo y perderte todo pues el espectáculo pues pues muchísimas gracias como yo digo mira no tienes por qué no creer así que puede ser una posibilidad del creer ¿no? cada quien y nos vamos al otro lado de la casa